Insólito, Trump sacudió el tablero político con 20 nominaciones explosivas que desató la furia de las élites demócratas. Figuras como Matt Gaetz y Tulsi Gabbard encabezan una lista que promete transformar un sistema desgastado y manipulado por la administración anterior. Mientras los medios alineados con Biden califican las decisiones de Trump como radicales, los migrantes y trabajadores ven en estas jugadas una luz de esperanza. Trump tiene una visión clara y audaz que busca devolver el poder al pueblo y acabar con los abusos de las élites que durante años han gobernado para unos pocos. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Trump sacudió Washington. El recién reelegido desató una tormenta política con 20 nominaciones que dejan claro su mensaje. Esta vez, el poder está en manos de quienes le son leales y aptos para la nueva dirección de la Casa Blanca. Entre los nombramientos más controvertidos está el de Matt Gaetz como fiscal general, una figura divisiva que, según algunos, hará temblar los cimientos del Departamento de Justicia. El personal lo es todo, aprendió Trump en su primer mandato y ahora parece decidido a rodearse de figuras capaces de confrontar a la élite de Washington. La reacción no se hizo esperar. La prensa demócrata ha desplegado su arsenal contra estas designaciones, calificándolas de radicales y peligrosas. Sin embargo, la visión de Trump es inquebrantable. Transformar un sistema que, según él, está podrido hasta la médula. Figuras como Tulsi Gabbard, ex congresista y ahora directora de Inteligencia Nacional, y Pete Hexet, nominado al Pentágono, representan el tipo de liderazgo que no teme desafiar el status quo. Ellos no dudarán en poner a América primero, a diferencia de la administración de Biden que los dejó de lado. Gabbard, conocida por criticar la misión de Estados Unidos de imponer democracia, ha sido duramente atacada por los medios, mientras que Hexet, famoso por su rechazo a las políticas woke en las Fuerzas Armadas, promete una reforma profunda. El nombramiento de Gaetz es, sin dudas, el más polémico. Acusado en el pasado de escándalos éticos, aunque nunca procesado, su checada al Departamento de Justicia es vista por los críticos como una declaración de guerra contra el sistema. Sin embargo, Trump no busca complacencias, busca lealtad. El contraste con los años de Biden es evidente. Mientras la administración anterior se enredó en escándalos y promesas incumplidas, Trump ahora construye un equipo que desafió la burocracia y sacudirá las instituciones desde dentro. No podemos permitir que el Departamento de Justicia siga siendo un arma de los demócratas, afirmó un asesor cercano al presidente. Además, las nominaciones también incluyen a figuras como Marco Rubio, propuesto como secretario de Estado, y Elon Musk, cuya entrada a la administración es vista como una jugada audaz. Rubio, con su postura firme en política exterior promete una línea dura, mientras que Musk, con su visión empresarial y disruptiva, podría revolucionar áreas clave del gobierno. Es un hecho que todo cambiará apenas asuma el poder nuevamente. Pero no todos están celebrando. Los opositores temen que esta administración sea un giro hacia un liderazgo más confrontacional y menos tradicional. Lo generó el pánico entre los moderados del Partido Republicano. Trump, sin embargo, no se detiene. Su lista de nominados incluye a Susie Wiles, su jefa de gabinete, reconocida por su eficiencia, y Mike Wiles, un ex boina verde, como asesor de seguridad nacional. Ambos representan una mezcla de experiencia y pragmatismo que fortalece la estrategia del presidente. Mientras tanto, el Senado, liderado ahora por John Toon, enfrenta su propia prueba de lealtad. Aunque algunos moderados buscan limitar el poder de Trump, es claro que el mandatario tiene la capacidad de imponer su visión, desafiando a quienes intentan frenar su agenda. La transformación de Washington que promete Trump es ambiciosa y llena de controversias. Su decisión de incluir a figuras como Pete Hexet al frente del Pentágono refleja su intención de reformar profundamente las instituciones. Hexet, conocido por su postura crítica hacia la élite militar, ha señalado la necesidad de erradicar la politización de las Fuerzas Armadas. En un movimiento que ha encendido alarmas, se habla de una lista negra de oficiales asociados con el exgeneral Mark Milley, quien calificó a Trump de no apto para la presidencia. Trump, sin embargo, no ve esto como un ataque, sino como un ajuste necesario para garantizar que las Fuerzas Armadas respondan a los intereses del pueblo, no de una élite desconectada de su pueblo que quedó desamparado. Su retorno al poder evidencia que está dispuesto a dejar en ruinas los muros de la hipocresía política y los intereses ajenos para devolver el control al pueblo que demanda por empleo, estabilidad económica y respuestas. Por otro lado, la prensa, especialmente los medios alineados con los demócratas, no dudó en emprender una serie de ataques. Acusan a Trump de utilizar las instituciones como herramientas de retribución. Sin embargo, la hipocresía es evidente y sufre de Alzheimer. Durante la administración de Biden, estas mismas voces callaron ante los abusos del FBI y el Departamento de Justicia, utilizados para perseguir a opositores políticos. Ahora, el pánico se apodera de Washington, pues Trump parece decidido a revertir esta tendencia y devolver la independencia a las instituciones que durante años fueron manipuladas por intereses partidistas. Con cada nombramiento, Trump envía un mensaje claro, no habrá espacio para la mediocridad ni la complacencia. Su equipo es una mezcla explosiva de experiencia, audacia y lealtad inquebrantable. Una fórmula que promete cambiar el curso de la política en Washington. Mientras sus críticos tiemblan y los demócratas intentan desacreditarlo, Trump avanza con la confianza de quien sabe que tiene el respaldo de millones de estadounidenses que lo eligieron para transformar un sistema que ya no les sirve. En su primer mandato, Trump mostró que no tiene miedo de desafiar las normas tradicionales de Washington, desatando reformas que, aunque polémicas, buscaban beneficiar a los trabajadores y proteger los valores conservadores. Ahora, en su retorno, la misión es aún más ambiciosa, desmantelar un sistema burocrático que, en palabras del propio Trump, ha traicionado al pueblo estadounidense para servir a las élites con el gran respaldo popular no verá algún impedimento para poner orden. Este respaldo no solo se traduce en votos, sino en un movimiento social que busca una nación donde las políticas sirvan a la clase trabajadora, no a los intereses globalistas y menos a salvar otras naciones que deben velar por sí mismos. ¿Será esta la revolución que Washington tanto necesita? Con cada paso audaz, Trump parece estar escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos, uno que podría cambiar para siempre el rumbo de la política americana. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar.